Cambiamos de tema porque en 15 días iniciarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Hoy, para calentar el ambiente, llegó la llama centroamericana al país. El fuego de los Juegos Centroamericanos llegó a la ciudad de Bogotá procedente de San Andrés. Sí, bueno, feliz de poder portar la llama olímpica, la llama centroamericana y poder prender el pebetero de los Juegos Centroamericanos. La antorcha fue recibida por los medallistas olímpicos, María Isabel Urrutia, Juve Gen Martínez, Jacqueline Rentería, entre otros. Sí, es algo supremamente lindo el hecho de saber que ya la llama de los Juegos Centroamericanos está en nuestra casa. Es un motivo más para que sigamos trabajando de la mejor manera y de esa forma afrontar los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. La llama mañana llegará a Cali, subsede de los Juegos donde se disputarán las pruebas de ciclismo y después comenzará su recorrido hacia Barranquilla. Ya sería la segunda vez que Barranquilla es sede de unos Juegos Centroamericanos, en el año 46 también fue por primera vez sede Barranquilla y pues realmente una experiencia única. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 19 de julio al 3 de agosto.